Naktokwalichumamkakwa Engelalo al chanchangu Naroymenilakmakli kakwa Naktokwalichumamkwa Naktokwalichumamkwa Narazkebala kakwa Nistimari kakwa Narazkebala kakwa Naktokwalichumamkwa 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 Guansalluya, partí cuando llegó a mi rey Hermano, puta hermana, ya jamás dano, ya chile, ya chacó Alejo, 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 alejo Hermano, puta hermana, ya jamás dano, ya chile, ya chile, ya chile Hermano, puta hermana, ya chile, ya chile Hermano, puta hermana, ya chile, ya chile, ya chile Guansalluya, partí cuando llegó a mi rey Guansalluya, partí cuando llegó a mi rey Hermano, puta hermana, ya chile, ya chile, ya chile Guansalluya Guansalluya Guansalluya